Hola, buenas tardes. Estamos aquí como todos los martes en nuestro programa de rescate empresarial ayudándoles a todos los empresarios y dándoles fórmulas y tips para que lleven al éxito sus empresas. Hoy estamos con un tema muy interesante, se trata de identificar 5 señales de que su empresa está en riesgo. ¿Qué ocurre cuando su empresa supuestamente está en riesgo? Pues que se empiezan a notar en diferentes sectores de la compañía, digamos que situaciones que salen de lo normal, del desarrollo normal de estos, digamos que de sus operaciones normales. Entonces vamos a empezar identificando las 5 señales que nosotros hemos identificado que generan mayor riesgo, digamos que generan que su empresa esté en mayor riesgo. La primera de esas señales es cuando hay una baja en las ventas o cuando simplemente no hay ventas. Lo más aconsejable y lo que nosotros digamos que decimos a todos los empresarios es que lleven más o menos un estándar, una curva de ventas en donde ustedes puedan identificar cuáles son los meses o cuáles son los periodos en los que ustedes mejor desarrollo comercial tienen y cuáles son los meses en los que de pronto están a la baja. Usted tiene que comparar si en varios periodos de los que usted tiene ya consolidado una estándar de ventas, en el presente no se está comportando de la misma manera, eso es una señal de riesgo. Tiene que tener en cuenta que esas, digamos que esas curvas de venta le van a ayudar a identificar cuáles meses son más productivos y cuáles son menos, para que de pronto usted no tome que la venta que se está realizando en un periodo no productivo de pronto sea una señal de riesgo. Tiene que identificar las señales de riesgo en esos periodos en donde de pronto se sabe que hay ventas. Por ejemplo, la época decembrina que usted tuvo un margen de ventas entre A y B plata y el siguiente año no le generó la misma, digamos el mismo margen de ventas o de comercialización, eso es una señal de riesgo para tener en cuenta en su empresa. Entonces, la primera recomendación es que usted marque más o menos cuáles son los periodos en los que su empresa mejor comercializa tanto sus productos como sus servicios y además de eso empiece a identificar en cuáles meses le está yendo a usted, digamos que no tan bien y cuando usted no esté produciendo en los meses en los que supuestamente debería producir, tómelo como una señal de riesgo. La segunda señal de que su empresa está en riesgo es cuando hay cambios repentinos en la operación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando su empresa está organizada por departamentos y empiezan a haber cambios, digamos, o empiezan a implementarse cambios, digamos que encaminados a rescatar una situación como la de la baja productividad o la de la baja de las ventas, esos cambios tan repentinos y tan, digamos que tan bruscos, producen una señal de riesgo porque quiere decir que se está empezando a perder, digamos que el timón, el gerencial de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted presenta alguna dificultad en algún área de su empresa, usted lo primero que debe hacer es evaluar cuál es el problema. Después de que usted evalúe, debe diseñar o desarrollar toda una estrategia para atacar ese problema. Y eso no se hace de una semana para otra o de un viernes para un lunes. Eso se hace con trabajo, eso se hace con estudio y eso se hace analizando todas las situaciones de la empresa. Por eso le recalcaba en el punto anterior que es muy importante que ustedes tengan una curva de ventas. Con eso ustedes van a poder determinar si de pronto, por decir algo, el mes de julio no es buen mes para ventas. Y si este año usted en el mes de julio experimentó como a las ventas, pues eso no es una señal de riesgo. Señal de riesgo es que usted de pronto, de un viernes para un lunes, cambie a todos los ejecutivos comerciales de su empresa o cambie a todos sus asesores o cambie o redistribuya las funciones al interior de su empresa. Esos cambios tan repentinos y tan bruscos siempre van a generar algún síntoma de que algo no está marchando bien en la empresa. Y cuando algo no está marchando bien en la empresa significa que esa señal puede acumularse con otras y puede estar generando un riesgo para su compañía. La tercera señal de riesgo es el estado de liquidez. Esto lo podría explicar mucho mejor Manuel Sanabria, nuestro contador de rescate empresarial, nuestro asesor contable. Pero pues digamos que para ser muy precisos con este tema de liquidez es cuando su empresa deja de tener dinero en caja para poder asumir los gastos normales de la operación o los gastos normales de la inversión de la empresa. Es muy importante que cada vez que una empresa esté en estado de liquidez no empiece a pedir digamos que financiamiento externo por parte de entidades financieras o de bancos. Lo importante es que se busque una salida a través de la cual haya digamos que un estiramiento de las condiciones comerciales de la empresa. Es muy importante que ustedes generen esto con su asesor tributario comercial y que empiecen a ver, eso se puede medir, cuánto ustedes van a quedar ilíquidos en un futuro. Es muy importante reconocer que cuando usted se está quedando ilíquido es porque la empresa tiene un riesgo de estar, o sea, está en peligro y está en riesgo. No está funcionando algo bien, por algo se está gastando por algo se está gastando tanto dinero y por algo estamos digamos que mirando cómo se va a reunir el dinero para tapar ese hueco que se está dejando con la liquidez. Identifique que cuando hay liquidez es una señal de riesgo de su empresa. La cuarta señal es lo que hablábamos, una consecuencia de la liquidez es el endeudamiento excesivo. Cuando usted empieza a verse ilíquido en su empresa empieza a endeudarse excesivamente con entidades financieras y comerciales. ¿Eso qué representa? Eso representa un descuadre en los digamos que en toda su operación comercial usted va a comenzar a tener unos sobrecostos por intereses y usted va a comenzar a experimentar esa sensación de estar trabajando con plata que no es suya. Y siempre va a estar endeudado, por lo tanto al estar usted siempre endeudado va a generar que se disminuyan las utilidades o que se lleguen a cero las utilidades porque usted va a terminar trabajando y comercializando sus productos o servicios para pagar los intereses y los servicios financieros de esa entidad externa que le ha prestado plata. Es muy importante que cuando usted, digamos que aquí vamos a venir a estos dos puntos, cuando usted esté experimentando en liquidez de su negocio, trate al mínimo de endeudarse. Si es estrictamente necesario, pues hágalo. Pero si usted llega a un punto donde con el primer endeudamiento no logró superar su problema de liquidez, debe buscar otras fórmulas, tanto comerciales como financieras que le permitan que le den un margen, digamos que mucho más amplio, para que usted empiece a reevaluar su empresa y a reevaluar la operación de su empresa de campo comercial que usted está, digamos, experimentando, que usted está atacando con su empresa. Es muy importante que usted reconozca cuando se endeudó excesivamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted de pronto no ha terminado de pagar uno de los sobregiros o préstamos o financiamientos cuando ya está pidiendo el otro o cuando debe pedir el otro para pagar eso. Es muy importante que identifique. Esa es una señal inmediante de riesgo de su empresa. Y la última señal es cuando lo estén demandando. Cuando a usted lo empiezan a demandar laboralmente, comercialmente o civilmente por, digamos, negocios que usted no pudo cumplir, facturas que usted no pudo pagar, empleados que se fueron por falta de pago de sueldo, porque los, digamos que los sacó intempestivamente, etcétera, etcétera, eso es una señal de que su empresa realmente ahora sí se encuentra en riesgo. Entonces, repase muy bien las señales, tenga en cuenta que cuando se acumulan estas señales es cuando su empresa realmente está en riesgo y usted tiene las opciones. O le queda a su empresa y vuelve a comenzar un negocio totalmente nuevo o hace todo un plan para reorganizar su empresa a nivel administrativo, comercial, contable, publicitario y curio. Usted tiene que mirar todas esas, digamos que todos esos campos para poder revaluar la operación de su empresa y de esa manera volver a empezar o volver a surgir. Tenga en cuenta estos cinco tips que le acabamos de dar. Esto fue nuestro programa de rescate empresarial para el día de hoy. Les recomiendo que nos sigan visitando en nuestro canal de rescate empresarial y nos sigan en nuestro Twitter en arroba rescate empresas y también en nuestro canal de YouTube. Están invitados todos los martes a seguirnos viendo por este mismo canal a esta misma hora con más recomendaciones para los empresarios. Que tengan buenas tardes. Chao.